Ustedes igual los pastiles Pastileas Ah, pero yo creo que el lugar es otro No, la otra vez Así igual Ah, sí, entonces me fui en lo que se me quedó sinés como el asisto y ahí dijeron con el equipo que fuéramos a cenar y... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.